¿Cómo están estimados estudiantes? Continuando con la creación de juegos Esta es la parte 2 Ya habíamos hecho la portada, nos había quedado de esta manera Ahora vamos a hacer En este caso, las instrucciones Que es la segunda diapositiva Borro y me voy a Ponerle un fondo, para ello yo ya entré Acá a internet Y pongo aquí fondos de Juego Mario Bros Un ejemplo, tú puedes poner el fondo que tú Esees, imágenes Y acá, este de acá voy a poner Ya lo tengo guardado, clic derecho Guardar imagen Y bueno, yo ya lo he guardado acá Ya no necesito guardarlo, me voy a Powerpoint y me voy a Diseño, formato, esto ya lo hemos visto Imagen, insertar Desde un archivo y lo busco Donde lo guardé, todo, recuerda Todos los archivos, guárdalos en una sola Carpeta, para que Tengas todos tus elementos de tu juego En una sola ubicación y eso Te va a facilitar mucho el trabajo Yo estoy guardando todos mis En este caso Todos mis archivos, las imágenes El audio que pueda utilizar Todo lo estoy guardando en una sola carpeta Aquí voy a Buscarlo, en este caso Por acá lo tengo Y yo le he puesto A la carpeta le puse de nombre Aquí está Juego EPT, ¿no? Y aquí está el fondo Lo inserto Y miren, ya lo tengo acá Ahora Ahora me voy a insertar Y le pongo aquí Instrucciones No cometas este error Tiene que ser un texto Que se note Ya Ahí que se note bien Correcto No vayas a poner un texto Que no se note Porque esto es un punto En contra Le pones una letra bonita Yo voy a ponerle esta letra Que a mi me gusta A ver, no me salió Rockwell Ahí está Me gusta a mi Ustedes pongan una letra Que a ustedes les guste No hay problema con esto Y lo pongo por aquí Y bueno Luego simplemente Dibujan las instrucciones Aquí Y yo voy a pegar Unas instrucciones Que ya tenía listas Y le pongo un tamaño grande Para que se vean Muy bien las instrucciones Listo Ya está Ustedes dirán No se ve No te preocupes Ahorita lo vamos a arreglar Ahí más o menos Que quede La idea es crear Tres niveles En este juego Con la misma lógica Y le pones un color Le pones un color Pero para que se vea Mucho mejor Pon un color amarillo Te vas aquí Donde dice Más colores Más colores Para que le pongas Una transparencia Más colores Y aquí abajo Le mueves la transparencia Le pones a un 50% Esto 40 50% Ahí está Y miren Ya se va a ver De esta manera Correcto Obviamente le tengo que cambiar El color al texto Ahora si ya se nota De igual manera Le puedes poner una letra Una letra más bonita Para que sea mucho mejor Ahí lo puedes poner por acá Ahí que queden tres líneas Nada más Y ya está Miren Ahí están las instrucciones Repito Tú puedes utilizar Otras instrucciones Una vez que ya tienen Las instrucciones Vamos a otra Diapositiva Y vamos nuevamente A buscar Fondo Fondo Mario Bros Yo quiero tratar De hacerlo todo Con fondos así Como este de acá Y bueno Por acá hay uno Que está No está muy bien Que digamos Este de acá Puede ser A ver Voy a guardarlo Voy a guardarlo Y le pongo aquí Fondo Ganaste Este va a ser Voy a hacer La pantalla De En el juego De la Cuando gana El usuario ¿No? En este caso El que juega Ahí está Y aquí voy a buscarme Pues Voy a hacer nuevamente La otra pantalla De una sola vez Para tener la otra De perdistes Porque de eso Se trata Esta clase Este ya lo usé Este de acá Puede ser Ahí está Mario Bros No me gusta mucho Tiene que estar libre A ver Por acá Este ya lo usé Puede ser este de acá Que está bien animado De igual manera Lo guardas Fondo Perdistes Tú le puedes poner Cualquier nombre A tu fondo No necesariamente Tienes que ponerle Lo que yo estoy usando Y miren Ya tengo acá El fondo Perdiste Este de acá Ahí estaría ¿No? Si yo quiero mover esto Aquí lo desplazo Un poco hacia arriba Hacia abajo Aquí tengo estos botoncitos ¿Ven? Y se mueve hacia arriba Se encoge hacia arriba Hacia abajo Y ahí para que se mueva Como que el conito Se vea más grande Ahí Listo Ganaste Perdiste Entonces aquí Como ganó Vamos ahora a buscar Vamos a buscar A ver A ver este de acá Bueno La idea La idea es poner Este de acá Creo que es Ahora sí Ahí ya como que sigue Una secuencia Todo en mi fondo ¿Ven? Listo Entonces aquí En ganastes Te vas a buscar Un emoji Un emoji Emoticón Gané Listo Listo Y te vas a buscar Herramientas Y le dices Color transparente Para que te busque Emojis De felices De O vamos a poner aquí Emoji feliz Feliz No te olvides Herramienta Color Transparente Y te buscas Un emoji O también puede ser Un punto gif Emoticón Feliz Punto gif Y te fijas uno Que Pero este tiene Fondo blanco No me gusta Este de aquí Está mejor Pero Está muy simple Ya Este está bueno Lo guardas Y le pones Gané Ya Listo Gané En el caso De los De los gif animados Clic derecho Lo copias Y con el teclado Presionas Control más B Ya Y de esa manera Se pegan de forma Transparente No te olvides De esa manera Entonces nos vamos acá Control B Y ahí está ¿Ven? Entonces este va a ser el emoji Que va a salir cuando yo gane Si yo deseo acá Le puedo poner una frase ¿No? Yo por acá tengo un texto Que lo puedo copiar Y lo puedo pegar aquí Eh Y le puedo poner por acá ¿No? Ganaste Es así Ganaste Listo Más grande Como para que se resalte La palabra Y este Sepa que Acaba de ganar Ganaste Le pongo otro color Listo Eh Igual acá Voy a hacer lo contrario Triste Obviamente Y me busco uno Que sea transparente Este tiene fondo blanco No me sirve Este de acá Eh No se anima Ya aquí Yo te recomiendo Que ya tengas Todas tus imágenes listas ¿No? Ese no me gusta mucho Su resolución Miren Este está bueno Pero Tiene fondo blanco Este de acá Está exagerado Jeje Me gusta Me gusta Me gusta A ver este de acá Tiene que ser Uno que sea transparente De preferencia A ver Vamos a ayudarle un poco A Google Eh Fondo.gif Herramientas Color transparente Ahí le voy a dar una ayudadita Ya este que está llorando Listo Este de acá Lo copio Copiar imagen Y me voy acá Y lo pego Y miren como llora Un mar de lágrimas ¿No? Pero en el caso de perdiste No vas a ponerle perdiste ¿No? En el caso de perdiste Póngale Sigue Intentándolo Listo Para que no se desanime La El jugador Para que no diga Uh Ya perdí Ya Que lo sigue intentando Sigue intentando Listo Y miren Ya tendría entonces La portada Ya hemos diseñado La portada Ya tenemos Las instrucciones La pantalla Ganaste Si la pantalla Perdiste Y bueno Aquí Nos vamos a quedar En el siguiente video Te voy a enseñar Como se hace El primer nivel Del juego Así que Espero que Lo hayas avanzado Hasta acá Obviamente Tú lo vas a hacer Mucho mejor Aquí Ya para terminar Vamos a hacer Un efecto Este texto Lo seleccionas Animaciones Y le vamos a poner Un color de relleno Así Un color De pincel Creo que se llama Ahí está Luego te vas a Cierras este panel Que ya no sirve Panel de animación Lo activas Aquí Doble clic Y aquí vas a trabajar Lo siguiente Con la anterior Muy rápido No Medio Repetir Siempre es la última Hasta el final De la diapositiva Y donde dice Efecto Aquí le cambias El color Por ejemplo Este color O más colores Y le pones Un color más bonito Un verdecito Puede ser Y nada más Por acá No le cambias nada más Le hacen aceptar Y miren Va a hacer esto ¿Ven? Ahora esta animación Que ya está aquí La copias Copiar animación Y te vas a la palabra De acá Y se lo pegas ¿Ven? Y ya quedaría De esa manera Miren como va quedando El juego Miren como va quedando El juego Que bonito Que bonito Avanza Ahí ¿Ven? La palabra ya está Con animación ¿Ven? Y acá también Ya está con animación Aquí también ya está Con animación Solito se va a ir moviendo Listo Ahí nos vamos a quedar En el siguiente video Te enseño a hacer el laberinto Así que Avanza hasta esa parte Parte 2 Te enseño a hacer el laberinto